Salimos de Holanda y casi sin enterarnos estamos ya en Bélgica, camino de Ambedes. Os cuento un poco lo que vamos a hacer en ese país porque poco tiene que ver con lo hecho en Holanda y que os hemos estado relatando en los últimos vídeos. Estamos saliendo ya de Holanda donde en los últimos días y que os hemos traído en los últimos vídeos también algunos lugares no tan convencionales ni tan visitados habitualmente por los turistas pero es que queríamos ofreceros otra cara de este país que conocemos muy bien desde hace muchos años y no queríamos repetir una serie de lugares que hemos estado anteriormente. Algo similar nos pasa con el país que vamos a entrar en este momento, con Bélgica. También hemos estado varias veces antes de nuestra etapa con autocaravana y hemos visitado muchos de sus lugares. Sin embargo queríamos visitar tres lugares muy emblemáticos y que siendo conocidos, sobre todo dos de ellos no son tan visitados y un tercero que desde luego es la cumbre de la visita a Bélgica como es Brujas. En cualquier caso ahora mismo nos estamos dirigiendo a Amberes, Amberes es la ciudad de los tres diamantes. Uno, los diamantes en bruto, es decir, los diamantes de verdad, esos que son transparentes, que son maravillosos y que tienen unos precios astronómicos. Aquí en Amberes, os lo contaremos luego más tarde, se reúne gran parte del comercio mundial de ese tipo de diamantes. Hay otro diamante también importante en Amberes que son los cuadros de Rubens. Aquí está la casa, visitaremos la casa de Rubens, donde esperamos mostraros algunos de sus cuadros y el modo en que trabajaba porque hay un taller allí también, en ella. Y finalmente está un último importante diamante que es la catedral de Amberes. Esta catedral es la más grande de Bélgica y una de las más hermosas. Así que todo eso y mucho más, vamos a ver si somos capaces de mostraros en las próximas horas. Y pensábamos que la entrada a Amberes iba a ser simplemente tomar una salida de la autopista que nos acercara al lugar donde pensamos dejar nuestra autocaravana en las afueras de la ciudad, pero... Llevamos dando vueltas sin parar, como unos tontos, alrededor, yendo, volviendo... Y es que está todo en obras, todas las autopistas, todas las entradas. Vas por una, la mitad cortada, vas por otra igual. Así que aquí seguimos dando vueltas. Pues después de todas las vueltas que hemos dado y que os ha comentado Isabel, hemos llegado a un sitio, la verdad es que está muy bien. Es un parque y estamos aparcando en línea. Parece ser que podemos estar aquí. Hay alguna autocaravana más que nosotros. Y bueno, ahora vamos a ir hacia el centro de la ciudad. Ya os he comentado bastante sobre ella. Vamos ahora a ver las cosas y contártelas un poquito más a fondo. La sorpresa es que, siguiendo las indicaciones de Google hacia el centro histórico de Amberes, llega un punto en el que tenemos que introducirnos nosotros y la scooter por una empinada escalera que nos traslada en una rocambolesca algo peligrosa y no muy segura bajada, donde me aferro a los frenos de la moto como si me fuera la vida en ello. Y es que probablemente es verdad que me iba la vida en ello si llego a dejarme deslizar por la empinada serie de escalones. Muchos metros bajo tierra. Una vez en el fondo, aún tendremos que recorrer un largo pasillo hasta encontrar una nueva escalera que en una no menos complicada ascensión nos llevará de nuevo a la superficie, en lo que creemos que son las cercanías del centro histórico de Amberes, aunque, francamente, tendremos que comprobarlo con el posicionamiento que nos indique Google Maps, por supuesto. Un saludo. 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 volvemos a respirar tranquilos el aire de la calle. Nos hemos subido mejor que hemos bajado, porque la verdad es que la bajada ha sido que me parecía que nos íbamos a ir escaleras abajo. Y luego nos hemos dado cuenta que había un ascensor que se podía entrar, y el ascensor subía algo así como 40 metros, algo así una barbaridad. En fin, ya estamos yo creo que en el centro histórico y vamos a dar un paseo. Después de la aventura desde que aparcamos allí la autocaravana hasta llegar a la zona centro, bueno, pues se nos ha hecho la hora de comer y ya yendo hacia el centro, el primer restaurante que hemos visto que estaba abierto, que daba comida, que era un restaurante griego, pues hemos dicho para delentro. Y Antonio se ha pedido un estifado de conejo y yo un suaganaki de mejillones. La verdad es que a nosotros la cocina griega nos gusta mucho, así que contentos con el hallazgo. Y así es, un breve paseo después de dejar la moto bien aparcada, en las cercanías de la plaza donde estaba el túnel que acabamos de superar, queda la gran plaza, dominada por la imagen imponente de la catedral y cortejada en una buena parte de su irregular diseño por un elevado número de preciosos edificios de los siglos XVI y XVII que pertenecieron a los diferentes gremios de oficios de la ciudad y que muestran unas fachadas anormalmente acristaladas para la época en que fueron construidas, y que forman un admirable e impresionante conjunto de construcciones. En una de sus partes frontales queda la elegante presencia del ayuntamiento, en cuya construcción colaboraron diferentes arquitectos y que realmente no fue completado o rematado hasta el siglo XIX, lo que hace que muestre influencias tanto flamencas como italianas. Y frente al ayuntamiento se sitúa una preciosa fuente en bronce cuyas aguas se derraman directamente sobre el pavimento de la plaza, representando el momento en que un soldado romano, de nombre Silvio Bravo, arroja al río Escalda la mano del gigante druón, tras darle muerte. Os lo cuente en más detalle Isabel. Estamos en la plaza, pudiéramos decir, central, más importante aquí en Amberes, donde por un lado podemos ver los edificios de los gremios y por otro lado el ayuntamiento, que es una cosa espectacular. Y algo muy relevante de esta plaza precisamente es esta estatua que hay detrás de mí y que representa una leyenda, donde se dice que un gigante llamado Antinos hacía pagar un gran tributo a cualquier barco que pasara por el río Escalda. Y quien no quería pagar ese tributo le cortaba la mano. Así que cuando llegó el capitán romano Bravo, se negó a pagar este peaje, pudiéramos decir. Y hizo con el gigante lo mismo que el gigante hacía con los demás. Luchó con él, le ganó, le cortó la mano y la tiró al río. Y aquí en la estuata vemos cómo está con la mano en gesto de tirarla. Y a sus pies se encuentra el gigante decapitado. Por otra parte, esta leyenda también da lugar al nombre de la ciudad. Porque la ciudad de Amberes quiere decir la mano que se lanza. Una simpática leyenda, moralista como tantas leyendas, donde se castiga la maldad con su mismo grado de crueldad. En fin, eso de, ya sabéis, ojo por ojo, diente por diente. También en la Gran Plaz podemos ver sobre el edificio del gremio de los toneleros una estatua ecuestre de San Jorge, junto con otros preciosos frontones esculpidos. Muy cerca de la Gran Plaz, casi tapada por la presencia de un mercadillo, queda la Catedral de Amberes, la más grande de Bélgica. Y por supuesto, el monumento más admirable de la ciudad. Y que como tantas otras catedrales que podemos visitar dentro de la vieja Europa, la monumental de aquí, de Amberes, está edificada sobre una antigua y modesta iglesia románica dedicada a la veneración de la Virgen. Bueno, pues esto realmente, más que un mercadillo, es una especie de lugar donde tú compras un vaso y vas tomando en distintos sitios, distintos modelos de cerveza con ese mismo vaso. Entonces, tu vaso es tuyo, lo compras ahí por 10 euros y luego vas tomando cervezas allá donde quieras. Y como veis, el espectro es amplio porque hay como 100 tipos diferentes de cerveza para tu mano. Ciertamente, la idea es atractiva y desde luego muy exitosa por la cantidad de gente que viene a esta plaza, frente a la Catedral, a degustar la dorada bebida. Alguna orquestilla local acaba de darle ritmo a la degustación, extendiendo la fiesta por toda la plaza y por las calles aledañas. En un lateral de la Catedral, observamos un inusual conjunto escultórico representando a un grupo de obreros de la construcción de la época en que se llevó a cabo el templo, vaciados en bronce y enfrascados todos ellos en su humilde trabajo. Un tributo bien merecido al noble trabajo de estos picapedreros que nunca antes habíamos visto en ningún otro lugar y al que nos unimos gustosamente. Junto a ellos, se eleva la inmensa imagen final de la obra que elevaron hasta convertirla en el templo que ahora podemos admirar en todo su esplendor. La maravilla es su torre de 123 metros que fue construida a lo largo de un siglo por trabajadores como los representados en las esculturas que acabamos de ver, con medios más que precarios y dejando muchos de ellos la vida en el intento. Y tenemos que decir que este precioso, luminoso y rico interior de la Catedral ha sufrido a lo largo de su historia numerosos expolios. Durante la Revolución de los Iconoclastas, los protestantes saquearon y destruyeron una gran parte de los tesoros que contenía. Y más tarde, la Revolución Francesa llegó a la región de Flandes, a Amberes, sufriendo la Catedral nuevamente daños muy graves y el robo de pinturas y esculturas de gran valor, entre ellas, tres obras de Rubens que no fueron reintegradas hasta 1816 y que hoy podemos admirar de nuevo en la Catedral. Una gran restauración llevada a cabo a principios del siglo XX devolvió el antiguo esplendor artístico que actualmente podemos ver simplemente paseando por su interior o contorneándola en el exterior. De nuevo en la calle, la animación continúa por todo el centro histórico. Pasadizos, corredores y callejas de inusitada estrechez se suceden a modo de laberinto que vale la pena recorrer con calma, admirando sus minúsculas plazuelas y los bonitos edificios que se suceden por todas partes. Muchas de estas callejuelas contienen coquetos restaurantes de pocas mesas que tientan continuamente al caminante. Música Bien, este callejón de nombre absolutamente impronunciable, así que no lo voy a intentar ni siquiera, es una muestra de lo que queda del Amberes medieval y se ha convertido en un lugar donde viene a pasear la gente un poco porque conserva todo ese sabor medieval de los callejones que antes eran casas y que hoy han quedado convertidas en pequeños restaurantes, pequeños bares donde se vende cerveza y se da algo de comer, pero sobre todo se vende cerveza. Esta fachada barroca que hay detrás de mí no es ni más ni menos que la estación de trenes de Amberes que la llaman la Catedral de las Estaciones, que es una preciosidad. Ahora entraremos, pero parece ser que tiene una bóveda cristalada, unas escaleras de mármol, es decir, que es muy grandiosa. Así que vamos para adentro. Y en verdad merece el apelativo que le ha dado Isabel. Cuando uno penetra en su interior, lo último que puede creer es que haya accedido a una prosaica estación de ferrocarriles saliendo o llegando a esta auténtica Catedral del Transporte, la más bonita estación que nunca antes habíamos visto. Nos llegamos con la moto hasta el puerto. Estamos en el castillo de Stem, justo en el puerto de Amberes, y delante de la estatua de que es una leyenda, que es del gigante Lampe Wapper. Y os voy a contar un poco la leyenda, que es muy famosa. Es que era de un tamaño normal, pero por la noche, cuando se encontraba por la noche con borrachos y con niños, crecía, crecía y crecía y se hacía grandísimo y los asustaba muchísimo. Entraban en pánico. Así que la única cosa que a este gigante le asustaba era la Virgen María. Y entonces todos los vecinos en Amberes empezaron a poner imágenes azulejos, cosas con la imagen de la Virgen María. Se llegó a decir que Amberes estaba totalmente lleno de estas imágenes y que debido a que había tantas, el gigante ya no se quiso volver a meter por ahí y acabó ahogándose en el río Escalda. Esto es como una leyenda muy conocida y que tenía un poco, también se le contaba a los niños, pues para que se quisieran ir a la cama, para que no trasnocharan, y a los maridos, pues para que no estuvieran por ahí de borrachera. Bien, pase que los niños se asustaran y se fueran a la cama, pero personalmente dudo mucho de que los maridos dejaran sus correrías por miedo al gigante. Pero bueno, aceptamos la moralina de la leyenda. Lo que sí es cierto es que hoy está siendo un día con muy mala suerte. No sé si debido a las malas artes del gigante Lange Huaper, pero lo cierto es que la casa de Rubens, en restauración, estaba cerrada a cal y canto y ahora el castillo y su excelente museo naval también cerrados. Y eran dos de las visitas clave que teníamos para esta ciudad. En fin, nos conformamos al menos porque podemos observar el exterior del castillo. Esta impresionante estructura defensiva del puerto. Digamos, eso sí, que por el arco que hemos accedido al castillo, existe un bajo relieve muy desfigurado, casi invisible, de un hombre que representa a Semini, el dios de la fertilidad, y que las mujeres del lugar recurrían a su culto para quedar embarazadas. No os mostramos la figura por eso, porque está muy desfigurada y porque además el hombre portaba un falo enorme que fue desfigurado, prácticamente destruido, por los jesuitas en el siglo XVII. Este castillo, que fue utilizado como prisión durante algo más de 500 años, era conocido como la Roca del Rey, en memoria de nuestro Carlos I de España y V de Alemania. La situación en que se encuentra el castillo de Estén es magnífica de cara a vigilar el acceso al puerto de Amberes. Hoy el parking lo hemos hecho en las cercanías del río, un poco lejos del centro, por lo que también hemos tenido que sacar la moto, pero en un sitio verdaderamente muy agradable, parece ser que muy tranquilo, vamos a ver qué tal noche pasamos, pero yo creo que bien, y bueno, cerca de la posibilidad de acercarnos con la moto al centro de la ciudad, apenas 15 minutos con la moto. Así que hemos hecho un recorrido bastante amplio, muy interesante, pero eso sí, hemos pasado mucho calor, pero mucho, algo increíble en estas latitudes tan altas, pero bueno, así son las cosas. Sea como sea, el lugar nos ha dado la oportunidad de ver una ciudad magnífica, en pleno esplendor, en la que se dice que el 70% de los diamantes que existen en el mundo han pasado alguna vez por ella, y que en la actualidad cuenta con la reserva más grande de diamantes existente a nivel mundial, con un magnífico museo que igualmente encontramos cerrado hoy. Ya dije que tuvimos muy mala suerte. Es también la gran ciudad de la cerveza, que tiene reputación de ser la mejor del mundo, y los belgas lo saben, hasta el punto de que hasta los años 70 del siglo pasado se daba a los niños incluso en el colegio un tipo de esta bebida, denominada cerveza de mesa, con una graduación alcohólica de 1,5%, que se consideraba apta para la población infantil. Hoy, esa tradición afortunadamente se ha eliminado, aunque hay quien aboga por volver a ponerla en marcha. Considerando que es mejor para niños y ancianos una cerveza de baja graduación que los refrescos al uso. Finalmente, no podemos acabar esta visita a Amberes sin recordar que Bélgica es el país, aparte de Japón por supuesto, donde más arraigada está la cultura del cómic, con personajes como los pitufos, Luke y Luke, y sobre todos ellos el inefable Tintín. Nosotros nos vamos con la música a otra parte. Bastante atascados por las múltiples obras que se están produciendo en prácticamente toda Bélgica, por lo que estamos viendo, vamos camino de Gante, Gante la patria chica de Carlos I de España, V de Alemania, del cual tuvimos ocasión de hablar un poco en el vídeo nuestro que dedicamos a las reinas Isabel I y Juana la Loca. Este hombre tuvo un montón de problemas y no fue un gran rey a pesar de lo mucho que se puede decir, porque se ocupó más del tema del imperio que del tema de España y del imperio que venía de España, y además tuvo un gravísimo problema en su relación con lo que eran las instituciones españolas, porque este hombre vino acompañado, cuando volvió desde Gante, precisamente donde estaba, a ocupar el reino de España, del imperio español, y del imperio alemán además, y se trajo consigo un montón de consejeros flamencos aquí de Bélgica, y eso no fue muy bien visto por los españoles de Castilla, que era donde recaló inicialmente. Así que, todos sus problemas, aunque luego fue considerado un gran rey, bajo mi punto de vista no lo fue tanto, pero bueno, esa es una opinión personal. Acabamos de llegar a Gante y hemos tenido mucha suerte porque solamente hay un área de autocaravanas y cuando hemos llegado, la última plaza es la que hemos cogido. Las plazas, la verdad es que son estrechas, pero tienen todos los servicios. Sobre todo lo que vamos buscando es tener electricidad, porque ayer pasamos muchísimo calor en Amberes y entonces hemos decidido poder tener aire acondicionado, dadas las circunstancias del tiempo, no podemos pasar tantísimo calor, como el de ayer. Así que, muy bien, lo único que, claro, no se pueden ir andando porque está como a 30 minutos andando. Entonces, si son 30 minutos de ida, 30 minutos de vuelta, llegamos agotados para hacer la visita. Pero lo bueno es que, aunque las plazas son estrechas y nos dificultan sacar la moto, un muy cercano autobús nos transporta sin problemas hasta el centro histórico de la ciudad. Iniciamos la visita atravesando el puente de San Miguel, uno de los grandes iconos de la ciudad, que nos da paso y panorámica a una de las perspectivas más célebres de Europa con los edificios más notables de la ciudad antiguo de Gante y con las torres de San Nicolás y San Gabón a la vista. Incluso desde él, mirando al fondo del canal principal sobre el que pasa el puente de San Miguel, puede ya observarse el castillo de la ciudad. Con razón, este puente es el lugar predilecto de todos los amantes de la fotografía que visitan Gante. Inmediatamente, del otro lado del puente, aparece ante nosotros la fabulosa iglesia gótica de San Nicolás. Se trata de uno de los edificios más antiguos de la ciudad, cuya construcción no se inició hasta el siglo XIII. Como siempre, sobre una iglesia románica anterior. Esta iglesia, además, es especialmente famosa porque en sus cercanías los miembros de los gremios de comerciantes llevaban a cabo aquí sus negocios. Estos gremios incluso construyeron sus propias capillas en el interior, financiando además algunas de sus fabulosas vidrieras. Continuamos caminando, absortos en la belleza de todas las edificaciones que vamos descubriendo a nuestro paso. Nuestro destino inmediato es el cercano castillo es el cercano castillo de los condes de Flandes. Esta maciza edificación se encuentra encastrada en la ciudad antigua y al borde mismo del canal principal. Este es, a decir de muchos, el edificio por el que más orgullosos se sienten los habitantes de Gante, puesto que llevan a gala que sólo pudo ser conquistado una vez y lo fue por los estudiantes de la ciudad que protestaban contra la subida del precio de la cerveza y no es una broma. Accedemos al interior. Este es el castillo de los condes de Flandes que es una de las joyas de la ciudad de Gante y que es una de las fortalezas mejor conservadas en toda Europa. Además, que es prácticamente inexpugnable, está sobre el río y tiene un foso, aparte de estas murallas fortificadas que se pueden ver que están impresionantes. Dentro lo que hay se puede ver una cámara de torturas y también la torre del homenaje. Dejando atrás el castillo de los condes de Flandes regresamos a la orilla del canal de Ille porque hemos leído que así como en Bruselas está la estatuilla del manec en Pis que todos seguro que conocéis aquí no hay sólo una sino tres. Estaría por un lado Néstor que se encuentra acompañado por dos chicas Pis Lena y Luna. Nos cuesta encontrarlos pero aquí están subidas en el alero de un edificio en la Gran Ley. Cruzando de nuevo el canal nos dirigimos hacia la iglesia de Santiago pasando antes bajo la estatua de Jacob van Artebelde un comerciante de paños que se sublevó contra las autoridades francesas por su prohibición de comerciar con los paños en Inglaterra y los ganteses le han dedicado este recuerdo en una de las plazas más famosas de Gante representándolo con una mano señalando justamente a Inglaterra. Y así llegamos a la iglesia de Santiago en cuyo acceso se sitúa esta concha que marca que se encuentra en el camino hacia Galicia hacia la ciudad santa de Santiago de Compostela. Esta que tengo aquí a mi espalda es la iglesia de Santiago que fue originalmente construida un poco después del año 1000 en madera y que ha sufrido distintas destrucciones y reconstrucciones a lo largo de la historia para convertirse hoy en día en un paso obligado para el camino de Santiago como puede demostrarse por una inscripción que hay justo al pie de la entrada. Se trata de una calle donde los grafiteros son bienvenidos con dos únicas reglas sólo dos no superponer sus propias obras sobre las preexistentes que sean de valor y respetar el descanso de los habitantes de la zona no haciendo ruido a horas intempestivas. Es un lienzo al aire libre para huir durante unos momentos del hermoso pero gris opaco del ambiente medieval de Gante Inmediato a este callejón regresamos al gris luminoso de uno de los edificios más notables de la ciudad Detrás del campanario municipal queda el ayuntamiento de Gante que constituye el centro político de la ciudad y que mezcla en su fachada los estilos gótico y renacentista durante nuestra visita lo distinguimos bastante bien porque justo cuando pasábamos frente a él se estaba desarrollando una manifestación no tenemos mucha idea de para qué era la manifestación ya que los carteles que portaban los manifestantes y los gritos que lanzaban estaban todos en flamenco por su parte la torre del campanario municipal resulta impresionante en su escertez y ha sido declarada monumento patrimonio mundial de la UNESCO justo delante del campanario municipal queda la catedral de San Babón cuya construcción se inició en las cercanías del año 1000 y que alberga desde hace 6 siglos el famosísimo retablo del cordero místico se trata de un conjunto de paneles pintados al óleo por los hermanos Hubert y Jean Van Eyck del que os dejo aquí un rápido despiece mientras os cuento algo más sobre él su tema central es la narración de la redención del ser humano mediante el sacrificio de Jesús ofreciendo una lectura en imágenes de la teología cristiana desde la enunciación representada en la parte más exterior hasta la propia adoración del cordero de Dios en su parte interior vale la pena contemplar el despiece de las tablas aunque sea en una rápida visión porque están cargadas de simbolismo como ocurre con tantas obras de los pintores flamencos si alguno de vosotros quiere saber más sobre este retablo recomiendo un libro de Noah Charney denominado Los ladrones del cordero místico que narra como si de una novela de suspense y aventuras se tratara las vicisitudes de esta inmensa y codiciada obra dejando atrás la catedral de San Babón llegamos a la recoleta y bonita plaza de Astersickel un pequeño y romántico recodo cercano a la catedral con un pozo que simboliza la riqueza regresamos hacia la arteria principal agotados y dispuestos a tomarnos unos mejillones plato estrella de Bélgica y mucha cerveza bebida igualmente notable en el país pues después de un calor ayer infernal que decidimos venir a un sitio que no era condicionado no ha hecho falta ya me veis con una chaquetita que me he tenido que poner porque estaba helada pero bueno dicho esto en la ciudad de Gante estamos por el centro preciosa yo aquí no había estado en otras partes de Bélgica sí pero no conocía Gante tampoco conocía Amberes y es una preciosidad verdaderamente es muy bonita después de hacer ya nuestro recorrido pues ahora nos hemos sentado a tomar una cerveza de aquí que está lógicamente tiene fama es lógico porque están buenísimas y como no los consabidos mejillones riquísima cerveza espléndida cazula de mejillones y como no un gran plato de patatas bien fritas y listas para ser devoradas y una vez más tengo que darle la razón a Isabel yo sí que había estado anteriormente en Gante pero francamente no recordaba lo bella que es esta ciudad así que regresar a esta que es la ciudad espiritual de Flandes ha vuelto a sorprenderme por su monumentalidad por la belleza de todos y cada uno de sus rincones por su variedad que nunca aburre al viajero y por qué no decirlo porque es la ciudad natal de Carlos I de España y V de Alemania y por qué no decirlo y por qué no decirlo y por qué no decirlo